Después de que en la última versión de los Juegos Escolares, atletas y entrenadores del Bollywood Femenino en categoría juvenil de Cienfuegos se posicionaran en el quinto lugar nacional e instalaran en la primera división, con vista a los compromisos competitivos del año, realizan una rigurosa preparación físico-técnica y táctica. Pese a las limitaciones por el taloncillo de la Ide de la Pernia del Sur, ellos apuestan por retornar a planos y meros, con la fortaleza de que más del 50% de sus atletas tienen experiencias competitivas y la línea de recibo se mantiene. Después de este tiempo de la COVID hemos trabajado muy fuerte por fuera y ahora que nos incorporamos para poder alcanzar un lugar en la primera división, una medalla, que es lo que más espera el equipo. A pesar de toda esta pandemia y todo lo que nos ha afectado en el entrenamiento, el equipo va muy bien y nos estamos preparando para cogerle un primer lugar, una medalla, que es lo importante. Estamos fundamentalmente enfocadas en lo que tenemos que hacer y romper con todo. Me siento muy a gusto con mis compañeras, nos ayudamos y estamos trabajando para alcanzar un nivel, bueno, hemos alcanzado un nivel súper alto y estamos para cogerle oro. Hasta el momento el equipo se encuentra bastante bien, no hemos tenido la posibilidad de topar, si no caen algunos topes, pero bueno, la preparación, el ánimo del equipo va en busca de estar dentro, de buscar el resultado, de estar dentro de los tres primeros, que es el objetivo, tener una medalla, que es el objetivo fundamental y mantener una primera división. El voleibol juvenil sinfoguero históricamente ha tributado a atletas a equipos nacionales. Continuar con ese aporte en las nuevas generaciones de la categoría está en el empeño de atletas y entrenadores de la provincia. Desde Sinfogos, Permitivo González, Noticiero Nacional Deportivo.